Y volvemos al móvil, el Ministro Berni en nuestra ciudad entregando móviles policiales. Lautaro, estás al aire. Bueno, están ingresando el Ministro con el Intendente al Salón Bonilla en la Municipalidad de Pinamar. A propósito de lo que va a hacer esta entrega de móviles, también los acompaña el Intendente Gustavo Barrera de la vecina ciudad de Villa Gesell. Está el Jefe de Gabinete, presente en este momento también, Ministro, con distintos medios locales y regionales, a propósito de lo que van a hacer una serie de anuncios. Las consultas, naturalmente, sobre si los móviles llevan para quedarse, hasta cuándo van a estar presentes, la cantidad de efectivos que van a estar. A propósito de todo este tipo de situaciones, toma la palabra el Ministro junto con el Intendente, el Intendente de Villa Gesell y la presidencia del Jefe de Gabinete para comenzar a escuchar las palabras de los funcionarios interviniendo. Bien, perfecto. ¿Hay muchos medios? Hay una importante cantidad de medios, como te decíamos, de la región, y ahí escuchamos al Intendente. Perfecto. Y con muchas novedades, son muy buenas para el distrito, y por lo cual les quiero agradecer nuevamente al Ministro. En primer lugar, es la decepción de 12 móviles nuevos de la Policía. Es un día muy especial, además, que es el aniversario de la actuación de la Policía en la Provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a mandar un cariño y un agradecimiento enorme a cada uno de los miembros de la Fuerza. Y a la misma vez, contarles que hay una serie de proyectos que también son sumamente importantes y que se ha venido trabajando en estos años, y creemos que pronto también vamos a empezar a ver la concreción de estos proyectos. Uno es la creación de un proyecto de la caballería regional, que se va a estar montando en el predio, en la intersección entre Intermedianos y la Avenida España. Va a ser un predio en donde van a venir a entrenarse un montón de policías de la Provincia de Buenos Aires, hacer entrenamiento, reentrenamiento con un centro para que puedan dormir. Además, se está proyectando una infraestructura. Ustedes saben que estamos ante las puertas del operativo Sol y un tema de todas las temporadas. Todos los quinamarenses lo saben. Hay cantidad de policías que están buscando alojamiento. Entonces, el ministro, a través de su equipo, están ejecutando una infraestructura que lo que va a permitir es que se puedan alojar un montón de policías que van a venir al operativo Sol en cada una de las temporadas de verano y con una fuerza que es muy especial para el partido de Quinamar y lugares como el nuestro. El intendente Barrera, la policía montada, la verdad que para nosotros en algunos lugares, en Cariló, Valeria, alguna zona de Quinamar, es realmente muy importante. Y a esto se suma la sesión definitiva del predio para la policía de bomberos de Cariló, algo que es muy importante. Sergio, además de ser bonaerense, ha prestado su servicio en la Patagonia, sabe incendios, sabe lo que generan los incendios en un montón de estos lugares. Y en este lugar, en donde conviven los árboles con las personas, sabemos que tener ese predio de manera cedida, de manera definitiva para la oficina de Cariló es sumamente importante y a esto se suma que ya existe un acuerdo para el tratamiento del presupuesto 2023, entre juntos con el cambio y el frente de todos, es decir, la fuerza junto con el cambio y ahora sí, para que se vote un presupuesto hacia el año que viene, en el que se va a incorporar nuevamente un fondo y infraestructura de seguridad, con lo que ya hablamos con el Ministro de Seguridad. La prioridad, si no lo va a ejecutar el municipio, lo vamos a hacer de una manera verticalizada con el Ministerio de Seguridad y va a estar orientado de manera prioritaria a las comisarías del Partido de Dinamarca. Así que son un montón de cosas muy, muy buenas, las cuales yo personalmente, Ministro, estoy muy agradecido. Hemos tenido, además, en estos años y en estos meses, un trabajo en donde hoy se ve consolidado con la Policía Comunal, esto es una consideración personal. Hoy tenemos un gran equipo en la Policía Comunal que nos permite, que saben, han visto que han habido una serie de hechos calificados en las últimas semanas, pero con una tasa de esclarecimiento realmente muy, muy alta y eso no se podría hacer si no hubiera un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Dinamarca. Bueno, buenos días, gracias, gracias, únicamente por este recibimiento y como bien decía Martín, hoy lo que estamos haciendo es dando cumplimiento a un compromiso que asumió el Gobernador en el 2019 cuando a los pocos días de asumir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia decretaron por una unanimidad que la provincia se encontraba en una situación de emergencia en materia de seguridad. Esa emergencia tenía que ver con varios factores, no solamente policiales, sino con diferentes factores y actores que tienen responsabilidad directa en la creación de la sociedad. La sociedad es un concepto dinámico, no es un concepto estático y dentro de ese dinamismo que tiene es un concepto que se construye colectivamente con diferentes factores de la sociedad, no solamente de la política, sino también de la sociedad civil donde la policía es uno de los actores importantes pero no es tuya. En ese sentido y en esa emergencia que tenía la policía, tenía que ver con recursos humanos, tenía que ver con recursos materiales, tenía que ver con incorporación tecnológica, dentro de los recursos humanos, ustedes saben que la policía fue perdiendo cantidad de efectivo a lo largo de los años, con cuatro años del gobierno anterior perdieron casi 5.000 efectivos que no se recuperaron, después nos tocó la pandemia, por lo tanto actual en todas las academias estuvieron cerradas, sobre los colegios, y este año el gobernador decidió que podían ingresar a la policía todos aquellos que tuvieran vocación sin límite en cuanto a la capacidad de formación, porque saben que la policía tiene una capacidad de formación de 100 a 1.200 efectivos por año, este año entre diciembre y marzo se van a estar recibiendo entre 5.000 y 6.000 policías, los primeros 500 se reciben la semana que viene, y eso tiene que ver con la vocación y la decisión del gobernador de resolver uno de los principales problemas que tiene la policía, que es la falta de la policía. Después decíamos que otros problemas son los recursos materiales de la policía, que son básicamente tres. su protección, que tiene que ver con el chalejo antibandas, su arma y su capacidad para poder llegar a estos lugares donde tiene que participar. Con primera vez en la historia en la provincia de Buenos Aires, este año se pudo cumplir con el sueño de que cada policía tenga asignado su propio chalejo, cada policía tiene su armamento en condiciones óptimas de disparo, y por supuesto había una decisión de renovar toda la flota automotor, que no hace falta que se explique como todos los patrilleros, como usted lo diría. En ese sentido, un esfuerzo no solamente grande de los económicos, sino también la gestión que hubo que hacer para poder ir renovando en cada uno de los municipios el 100% de la flota, es lo que estamos haciendo hoy en el partido de Pinamar, lo hicimos hoy a la mañana en Dolores, lo hicimos en Gésel, ahora es el turno de Pinamar, y estamos entregando por primera vez, en el partido de Pinamar, para renovar toda la flota, más lo que entregamos de la policía rural, así que tenemos un parque automotor cero kilómetros, que eso va a permitir darle mayor capacidad operativa a la policía de la provincia. Así que, cumpliendo con el objetivo, cumpliendo con lo que comprometió el gobernador, y seguramente transitando en estos últimos días los preparativos y los preparativos con las hoy, que como bien dijo el Intendente, este año, para nosotros se le suma una preocupación muy importante, que son las gran cantidades de alertas que tenemos en materia de incendio, producto de las altas temperaturas y las altas temperaturas. Todos sabemos que gran parte, y por sobre todo las cosas, es el Pinamar, de los centros turísticos, que están enclavados en medio de bosques, de estrares, con obviamente combustible natural, y por eso, a este operativo sol, como liberal, estamos asignando, movilizando, e incluyendo parte de los recursos de ataque contra el fuego que tienen que ver con los bomberos de la provincia de Buenos Aires. A eso le estamos sumando que para los primeros días de diciembre, si todo sale bien, se estarían incorporando los primeros helicópteros nuevos que ha comprado la provincia, que van a estar destinados justamente a la lucha contra el fuego, que es la herramienta más suficiente que tenemos por estos años. Así que, preparando un operativo de zona sol completo, con una gran capacidad de comunicación, con diferentes elementos que se van agregando, no solamente los bomberos, sino también situaciones y estructuras como la de salud, que va a estar también sumándose al operativo, por lo tanto, queremos que valga la tranquilidad a todos los hombres y mujeres que decidan elegir como esquema turístico la provincia de Buenos Aires, no solamente atenderlo, sino darle la cantidad de que se estancen mientras la provincia lo subida. Así que, como todos los años, también sumando la preocupación de la sociedad, de los chicos, y por eso tenemos permanentemente reuniones con diferentes cámaras, y estoy totalmente convencido que va a ser una gran temporada y la provincia de Buenos Aires va a tener los buses más elegidos del país. Que preparándonos para eso, más allá de todas las novedades que dijo el intendente, y seguramente que trabajando en conjunto vamos a poder atender de la mejor manera a todos. Así que los que quieran preguntar, así. Bueno, ministro, ya tuvo que ver algún pariaba preguntarle a la compañía que le preguntó sobre si existe la posibilidad para prevenir accidentes y lamentablemente los proveedores que pasan la práctica de media a media no se ve necesidad de más allá de los buses que vienen o no llegan o aprovechar para ajustar los buses tribunales. Muchas veces hay un criterio como el correo con el intendente del partido de la costa que es la zona más candente nosotros lo que estamos ya en los últimos años es parte de la accidentología que venía de Costa Esmeralda que saben es de otra jurisdicción entonces la verdad que estamos muy agradecidos porque el intendente del partido de la costa este año tuvo la iniciativa de pensar en que es importante colaborar porque nosotros no podemos hacer controles al egreso de Costa Esmeralda hacia esta zona que era el problema que teníamos durante el día pero también a la noche nosotros teníamos controles en el ingreso de la frontera de Pinamar todas las fiestas clandestinas en aquel entonces hacían con gente de Costa Esmeralda entonces entrábamos en un perdón del lenguaje en un guilogo interjurisdiccional y eso como hemos planteado recién a la policía se le hace mucho más fácil también cuando no lo hay sencillamente para no recibir órdenes en el caso nuestro de los corredores seguros estamos en el municipio entero lo tenemos que entrar como corredores seguros si obvio que tratamos con un banshee por show y construcción una cosa más de sentido común que no hace falta una norma para eso pero la verdad que hemos evolucionado y esperemos tener un mejor verano y que este control agregado en un caso de costa alta llueve mejor otra de las novedades es que de estos vehículos en gran parte son para toda la zona de Médanos por primera vez la policía tiene vehículos sobre la acción algo que nos hacía imposible poder entrar a la zona de Médanos igualmente obviamente como dice el control de tránsito no es una responsabilidad primaria de la policía está para colaborar pero todo aquello que tenga que ver con el reordenamiento de tránsito la policía pueda ser un facilitador de una negociación me parece que hubiera un ensamble perfecto que me están diciendo ahora y a veces a través de las declaraciones de las pasos funcionarios hay distintas constantes en uno hacia otro lado ¿qué es lo que ha modificado la situación? ¿el discurso de la exquisitiva presidenta diciendo que hay que poner un poco en el tema de seguridad de año? nosotros ponemos el foco desde que desde que asumimos ponemos el foco en la seguridad sobre nuestra situación hospital cuando hoy convencimos que la seguridad es una construcción colectiva esa construcción colectiva requiere múltiples agentes y agencias porque es agencial y multicausal nosotros desde la policía la manera de evaluar como venimos implementando nuestros planes nos gusta no nos gusta nadie quiere tocar el tema del ciclo es como ustedes lo yo dice cuando quieren saber si el programa va bien o va mal tienen que ir al rey la única evidencia científica para poder elaborar o cortejar si las metas propuestas se van a cumplir nosotros desde que comenzamos hemos bajado casi el 30% del delito en toda la provincia de Buenos Aires obviamente que estaban por allá arriba había falta y falta mucho una proyección de todos los mil domicilios por año es una provincia que tenía un problema de seguridad grave que era idémico y que no pareciera que no encontraran los detalles solamente logramos cortar esa tendencia exista y lo más difícil es que empezamos a bajar los delitos falta sí, claro falta mucho y también falta muchos autores que se comprometan con el colegismo residente y por eso no es capaz que tenemos con los intendentes trabajando porque los intendentes son donde llegan a los lugares tienen las herramientas para llegar con políticas de instrucción y de contención a los lugares más marginales donde está la génesis de no confundir marginalidad con pobreza son dos cosas totalmente donde no hay contención hay marginalidad y donde no hay marginalidad que está permanentemente por fuera de la ley y eso es el lugar que hay que atacar y por eso trabajamos con cada uno de los intendentes porque tienen las herramientas para llevar esas políticas de instrucción no hay intercambio de la oposición en materia de seguridad no hay intercambio intercambio y discusión por supuesto intercambio de discusión bueno ahí estábamos escuchando al ministro de seguridad Bernie que está en nuestra ciudad haciendo entrega de estos 12 móviles veíamos al intendente Villa Gesell una pena que se haya cortado el móvil ahora seguramente vamos a restablecer con Lautaro porque también veíamos al intendente Barrera el primer anuncio era que estos móviles se iban a entregar en Villa Gesell y finalmente se entregan aquí en Pinamar a ver volvemos a la conferencia a ver si está por allí a ver si se restableció el delito se mueve en las regiones tal como lo movemos todos nosotros subieron a un alto y van a ir a otra área vale la pena reforzar la parte vial que vemos que está un poco flexible a veces en la parte vial nosotros trabajamos con la Secretaría Vial con una dependencia que asume la Secretaría de Transporte y por eso el transporte por eso trabajamos con la Secretaría Vial fundamentalmente está ligada a diferentes metodologías de trabajo que se parten desde la jefatura de policía y tiene que ver muchas veces con el control de rutas porque hay investigaciones que se siguen investigaciones donde hay que estar atento con qué autos pasan a veces uno ve un patrullero en la ruta y no sabe muy bien qué está haciendo y bueno tiene que ver con las indicaciones y la formatoria de las investigaciones donde trabaja la policía vial si pudiera agregar algo Raúl estamos observando en seguridad se conoce también en respecto a los globos vos apretás a veces en una zona o en una región y entonces se dinamitan otras zonas y ahora lo que sí estamos notando como un nuevo fenómeno es lo que cubre semanalmente el fenómeno de lo digital la cibercriminalidad capaz ya no hay un chumbo nadie entra en una casa pero el robo quizás es el mismo en punto o quizás incluso a veces más tapas virtuales a jubilados entonces bueno esto inevitablemente además de los controles viales que siempre bueno ahí estamos escuchando también al intendente de pinamar conferencia de prensa repetimos anunciando de alguna manera el lanzamiento de este operativo de verano para la costa atlántica la llegada de los móviles a nuestra ciudad y la posibilidad que vamos a tener en un ratito nada más posiblemente de tener una entrevista con el ministro de seguridad tanto para preguntarle vamos a hacer una pausa y enseguida tenemos más tele nosotros